Un cordial saludo, Gonzalo, muchas gracias por tu pregunta. ¿Qué relación hay entre la palabra Torah y la palabra Pentateuch? Partamos de un presupuesto que es muy importante. Casi todo el Antiguo Testamento fue escrito en la lengua hebrea y en dicha lengua la palabra Torah significa ley, enseñanza, instrucción. Así los hebreos en los cinco primeros libros de la Biblia coleccionaron las leyes que el Señor entregó al pueblo de Israel por medio de Moisés. El libro del Génesis viene a ser una gran introducción. Nos cuenta los orígenes del universo, los orígenes de la humanidad y los orígenes del pueblo de Israel en la figura de Abraham y sus descendientes. Comenzando el libro del Éxodo nos encontramos con la figura de Moisés, el gran liberador de Israel de la opresión egipcia. Y luego, una vez han sido liberados y han llegado al monte Sinaí, el Señor empezará a entregar sus leyes. Primero el decálogo, los diez mandamientos que conocemos, y aparecerán luego tres grandes códigos legales. El primero se llama el de la alianza, Éxodo capítulo 21, 22 y 23. Un poco más adelante en el libro del Levítico, la ley de santidad, capítulos 17 al 26. Y en el libro del Deuteronomio, el así llamado Código Deuteronomio, capítulos 12 al 26. La Torá, por tanto, es una palabra hebrea que hace alusión a las leyes que el Señor entregó al pueblo de Israel por medio de Moisés. El contenido de lo que llamamos Pentateuco es exactamente el mismo, sino que cambiamos de idioma. Pentateuco es una palabra griega. Resulta que por diversas circunstancias entre el siglo III y el siglo II antes de Cristo, los textos sagrados tuvieron que ser traducidos del hebreo al griego. Y a esa sección que los hebreos llamaron Torá, en la lengua griega se le llamó Pentateuco, que literalmente significa cinco estuches, porque en los estuches se guardaban los rollos que contenían los libros sagrados para preservarlos y conservarlos. De modo entonces que, respondiendo generalmente a tu pregunta, la palabra Torá y la palabra Pentateuco se refieren a la misma realidad. Una está en lengua hebrea y la otra está en lengua griega. Una hace referencia a la ley directamente, la otra, aquellos cinco estuches que contenían los libros sagrados.